en el capítulo anterior la malvada camila da su vida para resucitar a grima para detenerlo chrome debe ir a la montaña del pisma y conseguir el poder de naga que tal youtube les habla jay alex bienvenidos a un nuevo episodio de let's play fire emblem awakening de hecho ya chrome pudo ejecutar el ritual del despertar para así obtener el poder necesario para acabar con grima vamos a aprovechar las mercaderes creo que ah vale aquí está el saco de plata vamos a vender y comprar la espada de valor y la espada asesina o solamente la espada asesina yo creería porque la espada de valor está muy cara yo creo que si y la gota de energía no la voy a comprar y del otro lado del mapa está otra mercader esta si tiene dos gangas una pica corta y un rollo marcial que no pienso comprar la pica corta si la podría necesitar en algún momento y probablemente también compre o no solamente la ganga esto nueve escaramuzas así que va a tener que ponerla yo mismo que hay en el cuartel cuatro en pareja una individual no pasa nada entre no voy miriel no pasa nada compadre henry palme a a a a fensas lazos chrome y henry no pasa nada creo que hoy es al no pasa nada hay que desperdicio de cuartel en esta ocasión pensé que había algo más productivo como objetos y demás a ver creo yo que es hora de poner unos cuantas escaramuzas aquí creo que unas tres y la otra por aquí en el donde el capítulo 21 aquí en atrás en el castillo de plesía así y ya con esto yo creo que vamos a aprovechar para grandear así que vamos a prepararnos para la batalla ya regreso muy bien selcher llegas a nivel 13 para el green wyvern salud fuerza magia suerte y defensa buen level up dentro de lo que cabe eso es no y llegas a nivel 8 de mago salud fuerza magia habilidad suerte y defensa necesito más velocidad sobre todo hágale bien hecho tardia llegas a nivel 3 hechicero pero solo sube salud y velocidad no necesito más necesito más de todo un poco sube de nivel zoom y a nivel 10 de origa subió todo menos defensa y es lo que más necesito ahorita mismo que haces otro nivel para frederick nivel 13 de jinete pesado salud fuerza habilidad y defensa necesitas seguir fortaleciéndote sigue subiendo a nivel snow y llegas a nivel 9 de mago salud fuerza velocidad defensa y resistencia este level up ya me gusta más muy bien doble level up sube novia a nivel 10 de mago salud fuerza magia habilidad y resistencia necesitamos aprovechar para promocionar en cuanto a gregor llegamos a nivel 15 mercenario salud y defensa nada más ay dios mío en serio es hora de una nueva experiencia no we llegas a sabio necesitas seguir fortaleciéndote es la primera vez que entras a una clase avanzada a ti también te hacía falta promocionar hace rato gregor ya salió de campeón ojalá pueda subir stats pero a lo que marca porque lo necesitamos otro nivel para frederick nivel 14 jinete pesado salud fuerza habilidad y defensa necesitaría más velocidad sobre todo olivia sigue subiendo niveles llega a nivel 9 de abrigo oscuro salud velocidad y suerte necesito defensa urgente otro nivel para el otro nivel para el otro nivel nivel 4 sabio salud habilidad velocidad suerte y defensa a esto me gusta un poquito más así me gusta ahora un nuevo nivel para el otro nivel para la fuerza 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 habilidad velocidad y resistencia porque sube fuerza y no subes defensa en serio Tardia llega a nivel 4 de Hechicero Fuerza, Magia, Velocidad y Suerte Algo así me gusta pero necesito algo más de todo Otro nivel para Olivia Nivel 10 de Aureo Oscuro Salud, Habilidad, Velocidad, Suerte y Defensa Esto está mucho mejor Olivia Por fin llegamos a nivel 15 de Jinete Pesado Frederick Salud y Velocidad ¿En serio subiste velocidad cuando ya es lo último de esta clase? ¿En serio? Otro nivel para Don El nivel 11 de Campeón Salud, Fuerza, Habilidad, Velocidad y Suerte ¿Cuánto falta para que la suerte diga a tope? Muy bien Lisa Llegas a nivel 12 de Aureo Oscuro Salud, Habilidad, Suerte y Resistencia Bien Llegamos a otro nivel Lisa Nivel 13 de Aureo Oscuro Fuerza, Magia, Suerte, Defensa y Resistencia Ahora si me gusta más Listo ya llegué a degrandear Así que podemos estar preparados Ya para la próxima batalla Esto se ubica A ver Vamos a revisar Que todo esté listo Que no haya objetos vendibles En ninguno de los inventarios Guardemos esto A ver Esta clavoncina no la necesito Y creo que eso ya se es todo Compremos un par de No 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 tengo Estoy buscando algo para comprarlo Y no lo encuentro Creo que no está No está abierto todavía Serían Tomos de cuarto nivel Podría comprar de segundo nivel Tocaría Compremos Un Elfire Dos Elfire Dos El Thunder Dos Elwind No Feratu no compro Porque Esto no tengo así No uso demasiados magos oscuros Creo que Es hora de prepararnos Para la batalla Démosle Un Tomo de Solo hay un toron Vamos a darle un toron Vamos a darle un toron Y creo que no es más Así que Estamos en el monte Primegéminio Y vamos a la batalla Capítulo 25 La caída de los dioses ¿Qué pasa? 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 No le puedo prometer eso la verdad Es decir 39, ay estamos rodeados de puros grimantes Podemos mandar a 15, creo que Camila tienen que estar si o si Mandemos a la fuerza principal Entonces No hay cofres ni nada Eso es en el exterior, pero no importa Y donde está Lucina Así, la fuerza principal Toda la tromba para esta batalla Debería Ponerle el segundo sello a Lisa por si acaso Pero en que clase la puedo promocionar La puedo promocionar o a que clase la puedo mandar A Frederick, seguro Que lo tengo que mandar a otra clase Seguramente sea Paradigm Frederick, a ver Hay lanzas de plata Si hay tu 4 Y espadas de acero De plata 3 Vamos a darle una que esté gastada Así Gastemos esa lanza de acero que solo tiene 1 ozor Padlesor tiene 2 de la espada de hierro Pongámosle una espada de acero que esté sana Esto Así Otra lanza de acero para Kelemno Miriel Guardemos ese toro No lo necesitamos Vamos a darle Tomo el Thunder por si acaso Cordelia Puedo usar el Thunder Guardemos este fuego Porque creo que ya no lo necesita Lanzo podría Con una espada de acero Y Lusina se queda igual Y bueno creo que eso es todo Así que Ah vale Vale Ninguno de estos Tiene más habilidades A las que puede O sea Ha aprendido Ninguno ha aprendido Más habilidades De las que puede De las que puede equipar Que Que nos traen los grimantes Un montón de Por ejemplo Jinetes grifos Tenemos que mandar A un volador Hacia esa zona Hay 2 voladores Sumia Hay que tener cuidado Porque también Alcance a ver A Arqueros Y a magos Que probablemente tengan Es Excalibur O Arc Arc Wind Lucina Avanguardia Cordelia Ponte de este lado Con Con Lonsu Zuli Por acá Fredrick Palny Kellam Stahl Y Miriel Miriel Está del otro lado No Eso no debería ser así Stahl Así Como dije 39 Grimantes Y la perra Seguía Y la perra Seguía Y seguía Ay Ay Cuántas veces Más van a seguir Con el cuento Este Del destino Donen Ve tu con Lisa Sumia Tienes que Reunirte Con Frederick Al ataque 11 Por 2 No Olvídese Crombe Con tu esposa Que Camila Este vanguardia 22 Por 2 Gaius Ve con Zuli Lucina Lucina va sola Obviamente Kellam Palny Va contigo Debería ir al revés Que Kellam Apoya a Palny Miriel Ve tu con Stahl Lonsu Ve tu con tu esposa Cordelia Y Veamos Hay Generales Espadachines Bárbaros Guerreros Hay uno que tiene Un arco Veamos Hechiceros Sabios No habrá alguno Que tenga Rex Calibor No No Los hechiceros Si o si Tienen Si Si hay uno Si hay un Naurio Oscuro Los hechiceros Si o si Tienen Magia Oscura Al menos Los enemigos Lisa Puedes ir Con tu esposo A esta zona A atacar Con el Thunder Y Esperemos Camila Vamos a Empezar Atacando A este General 22 por 2 Y tiene que estar Equipada La Falción Divina 22 por 2 Y lo que haga Chrome 1 2 3 Eso Y con esto Camila llega A nivel 17 Gran Estratega Salud Fuerza Magia Habilidad Velocidad Y suerte Perfecto Así me gusta Necesitamos subir También de todo Un poco A ver Que sigue 25 por 2 Para La lanza 0 26 No Lo doblan Sería Esto Si 1 2 Vale Perfecto Quedó a 2 De level up Zully No La machaca Coraza Se la tiene Gaius 28 por 2 Y lo que haga Zully 1 Gracias Zully Por cubrirlo Listo Sube De nivel Gaius Llega a nivel 8 De asesino Salud Fuerza Magia No Habilidad Velocidad Y suerte Como que Magia Subió Suerte Es Indispensable Para poder esquivar Ataques Palne Ponte Acá Cordelia Si tú Atacas Con magia Haces 13 Por 2 Espada 0 Serás Lucina No Aquí Para que vayas Acompañada De tu tía Cordelia Y tu tío Lonsu 13 por 2 24% De crítico O sea Que Si sale 1 2 Que Perfecto Su bebé Nivel Cordelia Llega a nivel 11 De auriga Oscuro Salud Fuerza Velocidad Defensa Y resistencia Me gustaría Que subiera Magia Sobre todo En la clase En la que Está Paladín Stahl Puede Atacar Entonces Miriel 29 por 2 No atacamos Al Spachin Porque No lo dobla Es casi Tan rápido Como Miriel 29 por 2 Con el Fire 30 por 2 Con el Thunder El Fire A ver 1 Eso Ah que bien Bien hecho Bien cubierto Stahl Uy quedó a poquito El level up No importa Atacan Con Cienaga Bien esquivado Palme Otra Cienaga 25% Para 20 Bien esquivado Lucina 53% Para 14 Y Lo único Lo único malo Fue que se gastó Un uso De la Machaca Corazas Pero bueno Crítico Es crítico Quedó a poquito El level up Atacan Con un Espadatron Lucina Bien esquivado 71% Para 16 No le fue suficiente Corderia 35% Para 2 Se atacan Alisa Bien esquivado 1 2 Vale No necesito A Donnell Su magia Su magia Es suficientemente Poderosa Para acabar Con estos Bien esquivado 1 2 Hasta nunca Todos Tenían Todos 34% Para 13 1 Por fin Hizo algo Donnell Curan Al Spachin Y ya vienen Los otros Grifos Lisa Como ya no tiene Nada que hacer De ese lado Puede Simplemente Irse A La otra Zona Sin Llegar Al peligro A ver Miriel O Cordelia 21 Por 2 Con la Lanza A 0 1 Hasta nunca Ahora Alucina 37x2 Acompañada De Cordelia 1 Bien cubierto Cordelia Hasta nunca Probablemente Cordelia Sea la tía Favorita De Lucina Llega A nivel 14 De Grand Lord Nuestra Heredera Salud Habilidad Velocidad Y Suerte Me gusta Aunque necesitaría Que suba Defensa El premio Es una Espada De Atueno Gaius No Sumia 23x2 Para Frederick 23x2 26 Y lo que Haga Sumia Selene Otra Pareja Destructiva Frederick Con Un Selene Y Sumia Que sube A nivel 11 A origa Salud Velocidad Y resistencia Me gusta Necesito Más defensa Frederick Y Sumia Hacen Una buena Pareja Sobre todo Al ataque Camila Acerca De Acá Curemos Alucina Cualquier Momento Es Ideal Para Curar Nivel 12 De Sabio Parmir Y Salud Habilidad Y Resistencia Necesito Defensa Urgente No Podemos Dejar Desprotegida A Ninguna Unidad En Especial A Las que Van Solas Como Por Ejemplo Lucina Opalne Así Y Queda Gallus Por Atacar Acá Cuidado Con El Arquero La Lanza De Cero En Vanguardia Con Espada Cero Que Ataque Gallus Y Listo Si El Ataque Con Cienaga Bien Esquivado Tres Tres 12 No No Vale La Pena 45% Para 12 Bien Esquivado Zully Y Encima Que Esquiva Es Crítico 50% Para 10 Con Ouch 1 Y Bien Menos Mal Sube Sube En el nivel Los 2 Nivel 9 Paladín Para Zully Salud Y Resistencia Nada Más Uy no Dele Pena Defensa Lo que Necesito Y Velocidad También Y Gaius Sigue A nivel Nuevo De Asesino Salud Fuerza Y Habilidad Muy Poquito Necesito Suerte Y Defensa 50% Para 25 Mierda 1 2 Eso Son Muy Fuertes Estos Guerreros Quedo A Uno De Otro Level Up 3 23% Para 6 Eso Bien Esquivado 33 37% Para 21 Mierda 1 2 Muy Tarde Era Antes Lonsu Se Acabó La Danza Cero Cordelia Ahora Ataca Con Magia 39% Para 28 Ya Esquivado No Hacena Crítico Sin hacer Nada La PTM Ah Bueno Al menos Don Zulia Alcanzó A la Experiencia 44% Para 19 Contra Lucina Mierda Y Ahora Atacan A Crump 33% Para 17 A Frederick Eso Es Sumia Siguen Curando A Este Maldito Ay Ay Cuidado Hay Que Curar Urgente A Zully Con Y Vas Mejorar Lisa Apoyemos A Esta Gente Pal De 30 Por Dos Se Lo Echa Esta Solo A Tram Uno Ouch El Típico Era Antes Palne Llega Al Atahuel Al Nivel 7 De Asesino Salud Habilidad Y Suerte Nada Más Ay 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 Sacó La Espada De Hierro De Palne Y El Premio Es Un Bastón Sanar A Ver Miriel Con Elwin 17 Por Dos Réstima Que Esos Aureos Oscuros Siempre Tengan Algo De Resistencia Curemos A Cordelia Porque Si No La Van A Matar A Ver Lucina 36 Por Dos Ella Misma Se La Echa A Ver Cordelia Lonsu 15 Por Dos Y Si Ataca Con Danza 26 Por Dos Lonsu Ataca De Vanguardia Uno Dos Bien Esquivado Lonsu Y Ahí Está Con Esto Lonsu Llega A Nivel 9 De Espadachin Salud Fuerza Habilidad Velocidad Y Suerte Muy Bien Así Me Gusta Que Sigue Ataquemos A Este Grimante Este Abril Oscuro Tiene Magia Atacaba Con Magia Antes Que Con La Espada Con La Lanza Uno Gracias Gallos Y Así Zully Llega A Nivel 10 De Paladín Salud Magia Velocidad Suerte Y Defensa Porque Eso Es Magia Cuando Necesitas Es Fuerza No Lo Entiendo Ya Solo Quedaría Camila Para Atacar En Este Turno 25 Por 2 Y Lo Queda Grom Aunque Estamos En Una Especie De Rango Un Rango Fiscalizado Por Así Decirlo Un Rango Oculto Hasta Ahora Si Ya Vienen Los Demás Enemigos Continúa La Ofensiva Con Cyanada Hay Que Llegar Hasta Ellos Y Acabar Con Ellos Mierda Eso Uy Uno ¿Por qué no activas Eter? Lucina Llega A nivel 15 Gran Lord Salud Versia Suerte Pensaría Que Seguiría Defensa Por Eter? Obtiene La Habilidad Rey Legitima 39% Para 19 Bien Esquivado Muriel Uno Eso A ver Que Sigue Vamos A Volar Venga Venga Miriel Diza Acerquémanos Un poquito Más Pero Sin llegar Al rango Por supuesto Del 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 Guerrero Ese Porque Sino Porque si no Nos Derriba De un De un Lechazo Sully Ponte Acá Curamos Consumia A Sully Vengan Vengan Para Acá De Uno En Uno Miren Toda Esa Línea De 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 Atacantes De 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 Generales Miren Eso El Thunder Podría Echárselos A Todos De Uno Veintiuno Por Dos Y Lo Que Haga Chrome Y Por Supuesto Teniendo En Cuenta Que Se Puede Activar La Habilidad Apolo El Thunder Y Toro Nace Treinta A Ver Ahí Está Les Kille Apolo Hasta Nunca El Funcionamiento De Apolo Bueno Ya Lo Diré Dieciocho Gran Estratega Salud Fuerza Velocidad Suerte Defensa Muy Bien Me Gusta Decía Que El Funcionamiento De La Skill De Apolo Le Agrega La Mitad De La Magia A La Fuerza Y La Mitad De La Fuerza A Los Ataques Mágicos Si Usa Una Una Un Hechizo Un Tomo Mágico Le Agrega Su Parte De La Fuerza 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 Metad Bien Esquivado Usina Y Si Usas Una Arma Blanca Le Agrega La Metad De La Baja De Que Tengas Para Atacar Para Hacer Más Fuerte El Ataque Dos No 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 vale La Pena 17% 19% Bien Esquivado Como me encantan los críticos a la tarde ser 16% 16% 13% Fallo Por Completo La Pica Mierda No Fue Suficiente Se lo vamos a dejar a Palney cuando le toque el juego 41% Para 23% Cuidado Es un arco de plata Mierda 35% Para 24% Bien Esquivado Vale 43% Para 22% Ay 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 No podemos Dejar Que nos maten Así De esa Manera A ver Lucina Ataquemos Con un Su A Este Arquero Porque Si no No nos va a dejar en paz Y no puede ser con Cordelia Porque No Porque no la podemos Agradecer con Arquero Aunque podemos Atacar de cerca No es recomendable Con Un Alucina Con 19x2 Vamos Vamos a ver Vamos a ver Como nos va a Comenzú 1 Ah vale Sube Nivel Cordelia Llega a nivel 12 De Aureo Oscuro Salud Fuerza Y velocidad Me gusta Necesitaría un poquito Más de defensa También Y magia Lucina Encárgate tú De este arquero 33x2 Fácil Facilísimo Y A este General Lo vamos a echar Con Lisa 1 2 1 Hasta nunca A ver A ver Lucina 33x2 Eso Eso ¿Qué hacemos? ¿Acercamos a la gente? A lo mejor A lo mejor Federic No hace mucho Pero Si Podría Atacar Gaius Por ejemplo Con la Machaca Coracha No Que hice Ah bueno Teniendo tan poquito Menos mal Si Me acercate Acá Activamos El Segundo sello Para Llevar a Frederic A Paladin Esa es la mejor Opción Va Seguro Antes de Ginete Besado Debería ser Paladin Menos mal Conserva Sus colores Ahora Obteniendo una nueva Experiencia Toca Seguir subiendo A niveles A Frederic Chrome 40x2 Contra Este Aurí Oscuro Cuál Es que 40x2 Criticazo Y Padre Aquí Ataquemos Con Kellan 1 2 Sube Nivel Kellan A nivel 7 De general Salud Y fuerza Nada más Ay 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 Necesitamos Suerte Velocidad De todo Un poquito Más Viene Se Lucina Nah Por ahí Nada Por ahí Yo creo que Deberíamos Ay Ven Refuerzos Deberíamos No sé Esto Liberarlos De su miseria 1 2 ¿Por qué No le ayudas Donel? A ver Lanzó Entonces tú Terminas el trabajo Cordelia No Cordelia No puede Atacar Con Arma Blanca Lanza De Plata Estos Hechiceros No Tienen Absolutamente Nada Que Y Se Nos Echan Encima Hay Varios Hay Unidades Que Están Atacándonos Este El Posterior Será Mejor Que No Nos Arriesguemos Demasiado Si Si Hacemos Que Esta Batilla Sea Demasiada Más Larga De Lo Que Ya De Por Si Es Nos Vamos A Arrepentir Que La Ataca Este Hechicero El Hechicero No Resistió Un Simple Crítico A Ver Con Puntos Brillantes A ver Que Nos Dan Una Espada Sedante Que Hace Devuelve 10 P20 Cada Turno Lengua Atraba Atención Chrome Fuera Del Rango Para Llegar Fresquitos A la Batalla Contra Contra Versa Bien Cubierta Palne No 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 vale La Pena Uno Dos Tres Prácticamente Los ataques De 9% Menos No valen La Pena Van a Fallar Prácticamente Seguro Out Criticazo Con Esto Lisa Llega A nivel 14 Auri Oscuro Uno Más Salud Y suerte Uno Más Y Consigo Objetivo 26% Para 10 Bien Esquivado Lisa Uno Hasta Nunca Y Así Sube De Nivel También Donel Nivel 12 De Campeón Salud Fuerza Habilidad Velocidad Suerte Y Defensa Para Cuando El Tope No Sabemos Bien Esquivado Lisa Hasta Nunca 44% Para 22 Lucina Bien Esquivado Bien Más Refuerzos ¿Será Que Hacemos Que Lisa Acabe Con Toda Esta Gente Nanza Hierro 14 Por 2 Necesitamos Fortalecerla En Cuanto A Físico Uno Porque No Le Ayudas Donel Bien Esquivado Dos Eso Cordelia No 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 Hace Nada La Magia Toca Con Arma Blanca 23 Por Dos Y Lo Que Haga Lonsu Bien Hecho Queda Poquito Para Un Doble Develop Vamos A Impedir Que Vengan Hacia Nosotros Lucina Podría Avanzar Acá Y Yo Creo Que Los Otros Se Pueden Quedar En Sus Puestos O Apenas Al Margen De La Venidera Batalla Contra El Jefe Contra La Jefe Quedamos Aquí Crom Apenitas Afuera Del Rango De Aversa Que No Se Mueve Y Se Vienen Y Siguen Viniendo Más A Ver Lisa Primero Que No Primero Que Todo Ataquemos Con El Thunder A Este General Uno Dos Tres Apenas Afuera Del Rango Miriel Para Curar A Lisa Para Que No Nos Sorprendan Con Bajita Salud Cordelia ¿Será que Le ayudas A A Lisa Vamos a Ponernos Acá Lucina Arriba Al Norte Dejamos Que Vengan 33% Para 22 Bien Esquivado 1 2 Y 3 Está Amarindo 1 2 Y 3 Sube Como La Espuma Ataca Con Un Tomahawk Bien Esquivado 1 Y Hasta Nunca Todavía Todavía Faltan Y Vienen Más Refuerzos ¿Qué? ¿No Piensan Dejarlos En Paz? A Ver 26 Por 2 Así Así Está Mejor Uno Más Uno Más Y Lleva Nivel 15 Cordelia Si Tu Atacas Con Magia 9% Por 2 Si Tu Atacas Estos Hechiceros Con Arma Blanca 22 Por 2 Lo Que Haga Lonsu Vamos A Ver 22 Por 2 La Machaca Corazas De Lonsu Es Por Si Acaso Eh No Alcanzó Llegó A Level Up Lonsu Nivel De Este Es Para Chin Sabió Habilidad Y Suerte Nada Más Pensé Que Subiría Fuerza Ay 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 Miguel ¿Qué Hago? Te Dejo Ahí O Te Dejo Al Margen Te Dejo Al Margen Y Esperemos Que Vengan 26% Para 19 Bien Esquivado 36% Para 26 Eso Es 1 2 3 Y No Fue Suficiente Apenas Le Alcanzó Para El Level Para Cordelia Nivel 13 Abrigo Oscuro Salud Habilidad Velocidad Y Defensa Bien Lo De La Defensa Necesito Más Magia 20% Para 12 Eso Es Nos Ensañaron Con Cordelia Pero Este Estrago No Le Dace Absolutamente Nada Porque Tiene 0% De Precisión 17% Para 8 1 2 3 Muy tarde El Crítico Listo Y Ahora Si Liza Nivel 15 De Aurigo Oscuro Fuerza Habilidad Suerte Y Defensa Muy Bien Lo Que Yo Quería Ya Aurigo Oscuro Y Por Supuesto Las Mujeres Que Pueden Estar En La Clase De Pegaso Todas La Aprenden Y Deben Hederársela A Sus Hijos Varones Siguen Viniendo Los Fuerzos Yo Creo A Ver Cordelia Una Terminamos El Trabajo Por Si Acaso Con La Lanza De Plata Hasta Nunca Digo Terminemos El Trabajo Porque Ya No Me Voy A Aguantar A Más Grimantes Camila Acaba Con Esto La Espada Ser Su Mejor Opción Junto Con Chrome Creo Que Hace 32 Pero Por Uno Camila Es Más Rápida Que Aversa Asesinos Habéis Matado La Amo Valdar Padre Padreis Padreis Cano Vuestro Kimen Uno Dos Hasta Nunca Dulce Olvido Olvido Este dolor Cesará Por Fin Y Y Así Camila Llega A Nivel 19 De Gran Estratega Salud Habilidad Velocidad Y Defensa Bien Ya Nos Podemos Preparar Para El Tope De Esa De Esa Clase Goesia Es El Premio Y Se Acabó Este Capítulo Acabó Event Acabó Estoy seguro ¿Por qué? ¿Mr. Es Cuatro Me ApTech Im Es Value Red ¿Por qué? Em Bueno Dios Muy bien, ya estamos sobre el final de la aventura Pero por más que me gustaría acabar con esto de una vez Tengo asuntos pendientes Hay que atar cabos sueltos Y eso se hace con los desvíos A partir del próximo capítulo Empezaré con los desvíos de los herederos Así que empezaremos a reclutar Y probablemente veamos más grinding Por ahora no es más Suscríbanse, siganme en Twitter Denle que este video si les gustó No se olviden de activar la campanita de las notificaciones Y nos vemos después Arigatokushimasu Sayonara